Aunque hoy en día sea imposible de creer, hubo una época en la que Tyler the Creator no era el fenómeno masivo que ha demostrado ser durante los últimos cuatro años. Y es que para 2016, Tyler era mirado simplemente como un personaje gracioso, que había sido parte de un colectivo, que había cautivado el espíritu agresivo y descontrolado de los adolescentes de la época. Es decir, que a Tyler para la época, fuera de su base de fans más leal, se le consideraba como cualquier cosa, menos como un rapero. O al menos uno con algún tipo de sustancia, aparte de hablar sobre cómo espiaba a su vecina y tenía deseos de encerrarla en un sótano. En lo personal, yo, y creo que muchos de ustedes, no conocieron a Tyler hasta más tarde en su carrera, con su segunda trilogía de proyectos, un poco más concisa y llena de sustancia. Recuerdo incluso estar viendo Loader Squad, su programa de televisión, y pensar que simplemente era un wannabe Steve-O, alguien que para conseguir risas, haría o diría cualquier cosa. Incluso llegué a chequear su música y fue un poco más de lo mismo, es decir, el tipo se estaba comiendo una cucaracha en un video, y en el otro, estaba stalkeando a chicas de su vecindario, mientras que de fondo sonaban líricas como… Y no fue hasta 2017, con la salida de su disco Flower Boy, que finalmente, yo y muchos más le dimos una segunda oportunidad a Tyler, quien parecía haber madurado y haber dejado atrás los chistes de pipí, popó, jijijiji. Para ahora entregarnos lo que a mi parecer, es su disco más sólido hasta el día de hoy, y probablemente, también sea el mejor álbum de hip hop alternativo que haya llegado al mainstream hasta la fecha. Tan vigoroso, conmovedor y colorido, sus rimas son precisas y específicas, introspectivas y vulnerables, y suponen un giro extremo de 180 grados con respecto a sus sonidos anteriores. Flower Boy logró salvar la carrera de Tyler del inevitable estancamiento que iba a sufrir. Y es que a pesar de que para la época Tyler tenía una base de fans lo suficientemente grande para que pueda vivir de su arte por el resto de su vida, no siento que me equivoco cuando digo que estaba a la cabeza de un nicho, demasiado nicho para el hip hop. Y para la época tampoco tenía ninguna proyección de llegar a ser un acto grande en el mainstream, especialmente a escala global. Y al mismo tiempo parecía que sus fans adolescentes, que se habían enamorado de sus sonidos y temas, matemáticas iniciales, ya estaban creciendo y por lo tanto ser edgy ya no iba a ser suficiente para mantenerlos sintonizados. Como artista lo más importante para la longevidad de tu carrera es madurar, ya sea sónicamente o líricamente. Y en lo personal, creo que la madurez no es una superación, sino un crecimiento. Que madurar no es dejar morir a tu niño interior, sino que ese niño ha sobrevivido los múltiples obstáculos que la vida te ha arrojado durante tantos años. Del mismo modo en la música, cuando se habla de madurar, no es simplemente que un artista crezca en números o en popularidad. Porque, dime tú si Lil Baby suena como si hubiese madurado desde Harder Than Ever a Only Me. La respuesta es no para los que estaban dudando. A pesar de que dije que este proyecto es un giro radical en comparación a sus anteriores álbumes, sigo creyendo que ese Tyler desenfrenado, que fue baneado del Reino Unido, sigue estando ahí. Simplemente que durante Flower Boy, se puede sentir como Tyler añade más matices de color a un canvas que en algún momento parecía estar en blanco y negro. Tomó lo que había aprendido de producción durante la creación de su álbum Wolf y la combinó con la nueva faceta que adquirió en Cherry Bomb, la cual era un poco más delicada e introspectiva. Un proyecto que fue escrito por Tyler como un álbum que fue hecho exclusivamente para él, resaltando lo que él llama la regla del 70-30, la cual indica que un artista debería abordar un proyecto con la mentalidad de que está haciendo el 70% del proyecto para sí mismo y el 30% restante pensando en lo que le gustaría a la audiencia. Regla que Tyler aplicaría en su próximo proyecto. En Flower Boy Tyler no se entrega todo de sí mismo. Después de haber conquistado el arte de la autoproducción y la introspección, recibimos un proyecto donde viajamos hacia las entrañas de la mente de Tyler, casi como si estuviéramos en un auto visitando los lugares más recónditos de su conciencia, explorando sus sentimientos y confesiones más profundas. Y este viaje comienza con un coro que básicamente nos deja claro que Tyler ya no es el mismo que habíamos oído en 2015 y que del mismo modo que una semilla de girasol, él está floreciendo y creciendo. Y es que después de tantos años moviéndose entre las lianas de la industria, era de esperar que la fama y su nueva vida comenzaran a afectarlo. Y como relata en esta canción, siente que esta nueva vida podría escaparsele de sus manos en cualquier momento. Y se pregunta si después de que las luces se hayan atenuado y las cámaras no estén, alguien se acordará de él. ¿Y quién se dará cuenta que se ahogó en medio de las torrentosas aguas? Para mí esta es la apertura perfecta para un álbum en el que durante las siguientes canciones veríamos a Tyler envolviéndose en sus emociones, tales como el aburrimiento, el amor y la soledad. Nos habla de sus pasatiempos como manejar carros rápidos y salir con amigos, así como también nos habla de sus miedos. Es un álbum en el que realmente terminamos de conocer a Tyler. Logramos entender quién es él cuando no está hablando de raptar o apuñalar a alguien. En parte, es esto lo que volvió a este álbum una obra maestra al momento de hacerte sentirte identificado con Tyler. Es decir, todos alguna vez nos hemos sentido aburridos, solitarios o tristes por no saber si volveremos a ver a alguien que tiene un lugar especial en nuestro corazón. Sin embargo, no significa que no tengamos momentos como I fucking hate you o she. Como ya dije, el hecho de que aparentemente en este disco Tyler tomó una dirección un poco más madura, no significa que haya dejado por completo las actitudes que terminaron haciendo que lo banearan del Reino Unido y Nueva Zelanda. Es simplemente que esta vez Tyler es un poco más consciente de lo que está sintiendo, lo que le da la habilidad de elegir cómo reaccionar y cómo esta reacción se demuestra en su música. Aunque también Tyler nos muestra cómo logra tapar esos sentimientos, ese vacío, ese desamor, ese aburrimiento con cosas materiales, cómo a falta de amigos compra más carros y a falta de emoción en su vida decide conducir lo más rápido posible, sin importarle que sea su última vez pisando el acelerador. Hablar de Tyler the Creator es hablar de no solo un excelente rapero, sino un productor con los mismos méritos. Siempre ha habido una dualidad en la música de Tyler, que le ha convertido en una propuesta atractiva desde el primer día. Sí, sus primeros trabajos demostraban una innegable habilidad para crear producciones descarnadas, impactantes y estremecedoras. Pero siempre teníamos el ocasional destello de belleza en sus proyectos, que terminan siendo reminiscentes de sus inspiraciones como Stevie Wonder, Mariah Carey y Smith Westerns. Antes, parecía que estas dos facetas eran difíciles de conciliar en un disco. Lo agresivo a menudo terminaba apacándolo tranquilo, sobre todo en sus proyectos previos, como Cherry Bomb y Wolf. En Flower Boy, sin embargo, es increíble cómo Tyler ha logrado un balance entre estas dos facetas. Y en su rol como productor, Tyler logró traer personajes de la industria que encajan perfectamente en la visión sonora del proyecto. En lo personal, a pesar de ser el álbum más pobre en términos de cómo utilizan los artistas invitados en comparación a Igor y especialmente en comparación a Call Me If You Get Lost, este álbum logra usar su plétora de artistas invitados para acogerlos magistralmente en su mundo. Colaboradores habituales como Frank Ocean, Lou Wayne, A$AP Rocky, Kali Uchis y otros recién llegados como Jaden Smith y Rex Orange County se unen a la perfección para hacer realidad su visión. La trayectoria artística de Tyler desde sus comienzos en 2010 ha estado en constante ascenso. Su música es más fuerte con cada lanzamiento y sus otros proyectos creativos, tales como su incursión en la moda y televisión, tienen un alcance cada vez mayor. Incluso, durante uno de sus mejores momentos creativos, nos dio la sensación de que aún le quedaba espacio para crear. Un presentimiento que terminó siendo una profecía de lo que sería su carrera, consolidando a Tyler como el acto más creativo del hip hop moderno. Este ha sido Young Black, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!